¡Wepa! Van las almas, van las almas Y goza, la bebecita Meli, Andrade Y todas las chicas poderosas ¡Eso! Y ahí va, para los poderosos chispas En el Bronx Nueva York Y todos los poderosos de la cumbia Y goza, el poderoso Orlando Islas Y cada vez que me levanto Y veo que a mi lado estás Me siento renovado Y me siento aniquilado Aniquilado si no estás Tú controlas toda mi verdad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor Y el corazón Tu piel tiene el color De un rompo atardecer Y es por ti Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Que brilla mis ojos hoy Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Y es por ti Y es por ti Que calma mi dolor Y es por ti Y ahí va, para que lo baile La poderosa Diana Allá está tan aire Goza Goza Y goza Gabriel El poderoso Churrumais Uepa Y cada vez que yo te busco Y no te puedo aún hallar Me siento un vagabundo Perdido por el mundo Desordenado si no estás Cómo mueves tú mi felicidad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor Y el corazón Tu piel tiene el color De un rompo atardecer Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Que brilla mis ojos hoy Y es por ti Que brilla mis ojos hoy Y es por ti Pues sour Y tu mundo Y en la ruina Y tu alma Y tu alma